Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, 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 la A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una ruota, puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida, hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Hay que llorar, hay que llorar, la, 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 la 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 Y es que yo no tengo la tipa que a la mujer le gusta el pom pom Palo de Lira, 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 palo de Lira y hueva Ciento del mundo a fin de mostrar, yo quiero verte disfrutar, moviendo el huevo y así para, que se que quedes conmigo Yo sin repente bien fino, yo te lo hago de vino, yo le tengo mambo latino Y no me voy a ir hasta que la lumba no se acabe, ay no, no se acabe, ay no, no, no se acabe La lumba acaba de comenzar, todo el mundo va a bailar sin hacer, este ritmo que te va a tocar, a lo de Lira, palo 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 de L Y es que yo tengo la culpa que a la mujer le busca el pom pom, a lo delirá Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza El Señor que dé alegría y traiga farsa tu alma Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más Por eso yo te deseo, hoy en tu vida, felicidad Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza El Señor que dé alegría y traiga farsa tu alma Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más Por eso yo te deseo, hoy en tu vida, felicidad Ay que noche tan preciosa, es la noche de tu vida Como lleno de alegría, en esta fecha natal Tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña Que saludan y desean, un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día Todo lleno de alegría, en esta fecha natal Y que esa luna plateada, brille su luz para mí Y ruego a Dios porque pases, un cumpleaños feliz Y ruego a Dios porque pases, un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños feliz Cumpleaños, cumpleaños feliz Cumpleaños, cumpleaños feliz